Soy una taza, una tetera, una cuchara y un cucharón, un plato hondo, un plato llano, un cuchillito y un tenedor. Soy una taza, una tetera, una cuchara y un cucharón, un plato hondo, un plato llano, un cuchillito y un tenedor. Soy un saleo, un plato, una cuchara y un plato llano, un plato llano, un plato llano, un plato llano y un tenedor.